En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes cambiar un baño antiguo en un baño de revista, todo con materiales de Leroy Melin. Aquí vemos el antiguo baño y cómo lo hemos dejado. ¡A que es un cambio! Lo que hago es homestaging. Eso significa que preparamos casas para que se vendan o aquilen antes. Por línea general no hace falta hacer obras para vender mejor tu casa. Con una buena limpieza, recogida, actualización de la decoración y, importante, muy buenas fotos, conseguimos llegar muy lejos. Pero a veces vale la pena actualizar el estado de tu piso. Sobre todo la cocina y los baños, que son sitios donde se nota mucho la huella del tiempo. La mayoría de las mejoras que hacemos en nuestra casa son para que las disfrutemos nosotros mismos. Y así tiene que ser. Pero no viene mal pensar también si esta mejora te puede ayudar en un futuro a vender mejor tu casa. En este vídeo vamos a ver cómo cambiamos un baño, que de verdad ya tiene sus años, en un baño muy actual. Y eso, sin duda, hará subir el valor de la casa, por si la quieres vender algún día. Ojo, esto no es un vídeo para enseñarte cómo hacerlo tú. No todos somos manitas, ¿verdad? Aquí vamos a colaborar con un profesional. Y una de las muchas ventajas es que lo va a transformar en una semana o, como mucho, en dos semanas. No sé tú, pero a mí una o dos semanas de líos en casa y sin poder utilizar un baño, bueno, las puedo asumir. Pero si se trata de mucho más tiempo, yo me lo vendería dos veces. Así que en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo lo hemos diseñado, planificado y cómo ha sido el proceso de obra. Y por supuesto, al final te mostraré cómo ha quedado el baño. Espero inspirarte a por fin ponerte con el cambio de tu propio baño. Así que, quédate conmigo y transforma tu baño. ¡Manos a la obra! Empezamos por el principio. Y eso es definir muy bien qué es lo que necesitas y cuáles son tus prioridades. Nuestro cliente lo tenía muy claro. Quería un baño moderno, pero sobre todo práctico y fácil de limpiar. Lo más importante es la ducha. La ducha tiene que ser amplia con una mámpara fija. Y luego también quitar el mueble de lavabos tan grande que ocupa mucho espacio y poner un mueble más pequeño con solo un lavabo. Después hemos preparado estos diseños y junto con el cliente hemos definido todas las decisiones de los materiales. El baño va a tener un look industrial y moderno, pero a la vez será cálido. Empieza la obra. La primera parte es la parte más rápida. Quitar los muebles, la ducha y todos los azulejos. El inodoro lo dejamos funcionando todo lo que se pueda, dado que no hay otro baño en la casa. El siguiente paso es la preparación de las paredes, que es un trabajo labrioso, pero muy importante para que el resultado final esté perfecto. Aquí hemos tenido que dedicarle más tiempo que lo estimado, dado que la lechada anterior era muy antigua y difícil de quitar. Ya está puesto el plato de ducha y los azulejos del suelo. Se ve bien que el plato de ducha tiene un tamaño bien grande. Mide 80 centímetros por 160. Y también se puede ver que ya se ha movido el inodoro a su nuevo lugar. El siguiente paso son las paredes. Aquí están preparando un hueco en la pared de la ducha, a modo de repisa, para poder dejar el shampoo y demás productos. Eso es muy práctico y queda bien. Pasan todas las paredes con sus azulejos. En la pared donde irá el mueble, hemos puesto otro azulejo en forma de espiga, para variar con las paredes grises. El radiador toallero en negro queda muy bien contra la pared en blanco. Me encanta cómo queda toda la grifería en negro. Y se ve muy bien la mampara fija. Es enorme. Los dos espejos redondos en distintos formatos dan un aire informal. Como puedes ver, solo hemos puesto un lavabo, por petición de cliente. De esta manera le queda mucho espacio para poner sus cosas. Realmente son dos muebles y los hemos unificados con una encimera que se ha cortado a medida. El resultado es un mueble único que parece que se ha comprado tal cual. Toca la limpieza. Obviamente, tras una obra está todo lleno de polvo y también hay algunos restos de la pintura de la pared. ¿Has visto este lavabo de piedra? Es súper bonito y original. Vamos a dejar este baño como si fuera un proyecto de homestaging. Empezamos doblando bien las toallas. También hemos cogido estas luces para dar un efecto acogedor al baño. Son de uso exterior y por lo tanto no van mal en el baño. En un par de horas las tienes cargadas por completo. Una plantita no puede faltar para dar este toque verde al baño. Este mueble tiene bastante espacio de almacenamiento y gracias a las patas finas es muy elegante y es fácil de limpiar por debajo. ¿Qué te parece el resultado? ¿Cambiarías tu baño? Déjanos tus comentarios. Con esto nos despedimos. Síguenos para más ideas sobre cómo transformar tu casa y cómo venderla. ¡Hasta la próxima!